¡No! 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 Esperá a que mamá se vaya porque mirá todo el río que hace. Caigo y me levanto. Esperen un minuto. Si ustedes colaboraran con un poquito de orden en la casa, yo podría llegar y dedicarme a descansar en lugar de tener que ordenar. No. Tengo que llegar y poner ordenar. Está todo grabado de acuerdo. ¿Qué? Sí. Hola gente, ¿cómo estamos? Estamos acá con mi hermana Yolanda. Hace varios videos que ustedes me vienen pidiendo. Así que bueno, acá vienen. Un aplauso para Yolanda. Caice, ¿de qué trabajas? De nada. ¿Julian te cagaba trompadas cuando eran chicos? Sí. A ver, yo también. ¿Te cagabas trompadas? Sí. ¿Cómo? Te tiraba de los pelis y te hacía hasta el piso. ¿Que hasta el piso? Tipo, ah, hasta abajo. Hasta el piso. Sí, te tiraba así y hasta el piso. ¡Ay, Yolanda! No tengo imaginación. Esa era Julián cuando supo que iba a tener una hermanita. Después le contamos. ¿Es celoso Juli? No. No, pero leí lo anterior también. ¿Cómo se llevan tu novio Juli? Ah, ¿crees que le diga esto? Sí, para que lo respondas. ¿Yo? Se llevan tu novio Juli. Bien, bien. Ok. Es un tipo gracioso. ¡Gracioso! O sea... ¿Tu mejor amiga alguna vez te dijo que quería con Julián? ¿Eh? Sí. ¿Quién? ¿Quién? Florencia. ¿Le estás echando al frente así delante de todo el mundo? No, así yo se cagaba de risa. ¿Qué te decía? Y a vos te decía. Te decía que estaba enamorada de vos y cosas así. Bueno, por lo menos tiene buen gusto. ¿O no? ¿Te gusta el arte? No, dice mamá. ¿Qué, mamá? ¿No le gusta el arte? ¿Qué? ¿No se te ocurra también esto? Está saliendo el video mamá. Esperá. Ya que estás acá, ¿cómo reaccioné yo cuando nació Yolanda? ¿La quería? ¿La quería? ¿No la quería? Y estabas bastante celoso. Pero si la querías, la recontra olvidaba. ¿Por qué son tan iguales? No somos tan iguales ahora. Cuando éramos chiquitos éramos más iguales. No puedo opinarlo con flequillo. Bueno, me gusta cómo te quedas el flequillo. ¿Por qué no le acordas con flequillo Yolanda? Porque tiene la frente chiquita. ¿Alguna vez Julián te hizo pasada vergüenza delante de un chico? ¿Te acordás? ¿En el boliche? ¿Qué dices? Que estabas... Bueno, estabas medio alcoholizado. ¿Qué, yo? Sí. Alcoholizado. Y viene un chico que se ha video a Disney conmigo. ¿A Disney? Y sí, pronuncio las S porque después me dicen que tengo tonada. Ajá. Y... ¿Te acordás que me vine a saludar y tipo, vos lo empujaste así y vino tu amigo y como que lo hiciste? Me voy a cagar a piñas. Y yo te estaba diciendo, es mi amigo, no... Encima tenía novio. Me fue ni marca de territorio, loco. Bueno. Thor, ¿sos celosa de Julián? No. ¿Qué opinás de esta foto? Vas tocándome el culo. Que éramos bizarros. ¿Bizarros? Sí. ¿Cómo se tomó la noticia de que Julián se iba a vivir a otro lado? Eh, no sé. Al principio era como... Se va a Buenos Aires. Claro. Y después tipo se quedó a vivir y bueno, ya está. Ya me había acostumbrado. ¿Quién te hace la más, Oscar o Julián? Mi papá. 3.000 veces. 3.000 veces. ¿Te gustaría tener hijos? ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando tu hermano se empezó a hacer famoso y ahora que triunfó? ¿Qué pensaste? Siempre me hace la misma pregunta. ¿Qué te hace la pregunta? ¿Qué pensaste? Ay, es que no lo puedo decir lo primero que pensé. ¿Por qué? Porque la veía a tus fans y era... ¿Cómo lo pueden querer a mi hermano? O sea... Conta alguna anécdota de chiquitos con Julián. Bueno, que te encanta contar anécdotas. Anécdota. Ay, ya me tiraste en el ojo, pelotudo. Vale. Eramos chiquitos y yo era más chiquita que él, obviamente. Y yo no podía salir de la cuna. ¿Te acordás? Sí. Y me había hecho popó. Y él me sacó de la cuna. Y empezamos a jugar con el pañal con caca por toda la casa, por todas las paredes. Había caca y mi mamá estaba trabajando y mi papá también. Y tipo, mi mamá llegó y me empezó a pegar los pedos, creo. ¡Chau! ¡Mamá! ¿Qué? ¿Te acordás cuando agarré el pañal y llené de caca toda la casa? Sí. ¿Y qué te parece? No, no, no. Pero era un artista. ¿A qué pensás de tener un hermano mellizo? Ay, me re gustaría tener un hermano mellizo. No, pero poné esta foto, boas. O una hermana. ¿Te voy a hablar en otro idioma? No. No. Ayer ya hablan enterriano, como en el video de me apagaron la notebook. Jajaja. Sin sacarle favo para esto. Yo dije, sin sacarle el hardware. Hardware. Vamos a poner una partecita del video para que lo quieras lloren. No, no lo pongás. Te cago a trompadas. Ah. ¡Julian, estúpido! ¡Sos pajero, loco! ¡Julian! Jajaja. Jajaja. Cajero de mierda. Capaz que se me borraron en todas las canciones de celular y vos me apagás de notebook. Imbécil que sos. ¿Qué tal yo? ¡Me apagó el notebook, el imbécil! Sin sacarle el hardware a esto. Jajaja. Feliz de mierda, loco. ¿Quieres de mierda de tirar peluches? Dejá de tirar peluches. Dejá de tirar peluches. Estás de mi quilombo en la pieza, estúpido. Andá tu pieza. Yolanda empezó, mamá. ¡Julian, estás dobrando el almohadón, estúpido! Andá tu pieza. Andá tu pieza, en serio te lo digo. ¿Cómo me puteó cuando subí ese video? Pero me re puteó. Estaba enojada tú. No, cuando subiste Dr. Johns me largué a llorar todo. Ah, cuando subí el otro video de Dr. Johns. Este video. ¿Habá otro video? ¿Hay algún otro video que no te guste para que lo pongas? El otro día me cae la risa en Brasil Cuando me preguntabas ¿Y qué opinas de... ¿Qué hacía yo cuando era chico? Que eras un pelotudo Ahora le voy a preguntar a mi hermana ¿Cómo era yo antes de hacer videos? Joana, sacate eso No ¿Cómo era yo antes de hacer videos? Igual ¿Cómo? Igual ¿Cómo era? Igual que ahora ¿Y cómo soy ahora estúpida? Idiota Es algo que me favorezca Alguna vez en algún video ¿Qué hacía? A ver Nada ¿Cómo nada? Estaba ganando un puto de... ¿Pero qué? ¿Cómo te trataba igual? Estaba jugando el wow ¿Todo el día? Bueno, sos una verga No, estás en los to' fans Decí que iba a tenis Que tenía amigos Que hablaba con las paredes Y acariciaba piedras Y todo eso Tu amigo era igual que vos ¿Cómo? Jugando todo el día ¿Cómo? Éramos unos héroes, boludo ¿Qué héroes es eso? Y acá hay otro video de mi hermana Haciendo caca Un recuerdo lindo Y uno feo de tu infancia Saludos de Italia Bueno, hablan italiano Y mi recuerdo lindo De mi infancia Onga y Ongo se fueron a bañar Onga salgó ¿Por quién lloró Ongo? No lo voy a decir ¿Por qué no lo voy a decir? Por Onga Mamá Yolanda dijo Por Onga Arre Por favor Porque eso es tan diosa Lucas Castel ¿Pero de verdad? Si, boluda ¿Y por qué puso jajajajajajajaja? Mentira, Julio Y por qué como diciendo No, es que le quiero dar a tu hermana Ah Ah, pero no me gustan esas preguntas ¿Por qué no te gustan? Y por qué no Y por qué te preguntan a vos ¿Por qué eso es tan ¿Por qué estás tan bueno? ¿Cómo te enteraste Que Julián subía videos? ¿Cómo fue tu reacción? Julián, no sé Era como que toda la familia estaba Ay, mirá Julián Como que era una revolución familiar Y yo te postaba Ah, de buena ¿No te gustaría ser modelo en plan Ver tus fotos en revistas? Es de la yo te vi personalmente Y sos muy linda Ay, gracias Pero no No me gustaría ¿Por qué no? Porque no, no sé No me gusta la exposición ¿Ves la foto? Cúbreme Te amo ¿Por qué eso es tan lindo y Julián tan feo? Ah, bicholito Si somos iguales ¿Te volviste más popular por tu hermano? Y sí, obvio No, tipo Todos me decían ¿Vos eres el lugar de Pile Serrano? No, soy Yolanda Serrano No No sé Le escupías en la cara No Le pegabas Por puto Igual, cuando salía a bailar Siempre te decían, ¿no? Sí ¿Qué te decían Julián? Tu hermano es un pelotubo Esas cosas, ¿no? Sí ¿Qué te decían? Julián es un puto de mierda, cabrón Todo me decían ¿Y vos qué le decían? Igual, es decirlo Claro Es como que vos me tenías que transmitir Sí, Julián Sos un puto cabrón de mierda ¿Alguna amiga tuya quiere con Julián? Yo le digo Eh, ahora no Cuando era chica, sí ¿Alguna otra? Qué sé yo Para mí me joden Tipo, tu hermano está re bueno Qué sé yo ¿Algún truco de belleza para las chicas? ¿Truco de belleza? Ay, no sé Soy pésima en eso X, círculo, R2 Triángulo, triángulo, triángulo Cuando salí a la calle ¿Te piden fotos? Sí, de vez en cuando Me piden fotos ¿Te gustaría ser youtuber? No No me gusta la exposición No entiendo No entiendo ¿Qué hiciste cuando te enteraste De que Julián era gay? Digo, de que iba a estar en Aliados Nada, fue lindo No sé qué decir Julián Pero esa pregunta ¿Qué hiciste Digo? Si te tiraste al suelo Empezaste a girar Claro Me dijeron eso Y me empecé a convulsionar Tipo ¿Qué hiciste? Bueno, mando un saludo a las serranistas Que te querían ver hace mucho Bueno, les mando un saludo A todas las serranistas y serranistos Serranistas también son los hombres No, serranistas y serranistas No, serranistas los dos La conocí muy lindo en este video Bueno, mami, gracias Ya lo noté Bueno, probablemente me gusta Points de applause Si es avisa Tera Tera Taiga Hasta abajo del tema Pone like Está acá Ah, ¿Dónde te pueden seguir? ¿En dónde te pueden seguir? ¿En qué redes sociales? En Instagram ¿Cómo estás? JohnSerrano Serrano Ok Yo serrano ok? Si Ok dale, chau chau decís Chau Quiero tapar la cámara Turn down for what?